Música Siendo coherentes con la importancia que vemos a nivel estratégico de desarrollar todo lo que es energías renovables aquí en el país participando dentro de un equipo que estamos constituyendo acá dentro de FIMACO tanto desde el punto de vista comercial, de desarrollo de mercado como sea también ingeniería, fabricación, todo lo que es la parte de instalación y puesta en marcha para trabajar fuertemente lo que es el sector de energías renovables sobre todo en lo referido a lo que es el aprovechamiento de la biomasa Exacto, principalmente con una alternativa ya muy válida que hace a la experiencia de más de 60 años de esta empresa que tiene un reconocimiento en la industria argentina pero también complementándose con un know-how también importante para formar parte de este desafío que nuestro país tiene de generar energía a través de las alternativas diferentes de economía regional Exactamente, sí, estamos participando dentro del sector de energía básicamente en tres grandes ejes como bien comentabas vos en la parte de generación en lo que son grandes plantas de generación trabajando en proyectos que se enmarcan dentro del programa Renovar el Renovar 1, el 1,5, el 2 próximamente también se está trabajando en el Renovar 3 eso sería como una de nuestras áreas importantes luego también participando en esta visión que tenemos de lo que es el sistema de generación distribuida en donde la intención es que cada industria tenga la capacidad de autogenerar sea energía, sea también la parte de vapor para procesos donde son proyectos de menor porte pero también le dan importancia a nivel sistema de energía dentro de lo que es nuestro país y luego en soluciones de eficiencia energética dentro de soluciones especiales equipos especiales como lo llamamos nosotros en donde trabajamos por ejemplo con equipos como secadores con el aprovechamiento de los sistemas de gases dentro de las empresas por ejemplo para brindar una solución de eficiencia dentro de lo que es la parte energética de cada planta ¿Qué es lo que se hace? Trabajamos como tecnólogos dentro de lo que son los equipos específicamente dentro de las plantas por supuesto la gran trayectoria que tiene FIMACO en calderas en las calderas sobre todo acotubulares o las calderas mixtas que son las acuhumotubulares en donde estamos trabajando como tecnólogos en cada una de las partes específicas y también lo que son plantas de generación de energía como integradores desde el punto de vista de la ingeniería y también en la integración total del proyecto para brindar una solución ya en mano para el cliente ¿Cómo es el caso también del aprovechamiento de los subproductos de la faena en el caso del sector avícola el rendering que ustedes también tienen una participación muy activa en ese caso? Exactamente, sí, el rendering sería como otra de las unidades estratégicas importantes de FIMACO junto con la parte de energía, con la parte de tanques y siempre digamos en pos de aprovechar los recursos que tenemos dentro de lo que es nuestro país y también dentro de lo que nosotros brindamos en la industria por un lado ser más eficiente ser más de un punto de vista de sustentabilidad también el impacto también ambiental que tiene y todo este tipo de procesos y el impacto económico desde el punto de vista de disminuir los costos importantes que tenemos en energía sobre todo si nos referenciamos a la suba digamos de lo que es toda la energía convencional o sea derivado de los combustibles fósiles un poco digamos orientar este cambio en la matriz energética a nivel país tiene que ver con eso desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista económico desde el punto de vista social porque también es todo un nuevo mercado que se desarrolla alrededor de la biomasa Bien Martín, muchísimas gracias y mucha suerte porque hace poco tiempo que estás aquí formando parte de este equipo le proponemos una brevísima pausa y ya nos está esperando Nicolás Vago que vamos a hablar específicamente del protagonismo de FIMACO dentro del plan Renovar que se está llevando adelante en nuestro país ¡Gracias!